Pablo Escobar Gaviria no solamente dejó muerte, destrucción y una gran cultura mafiosa en Colombia, sino también a sus hipopótamos, que se han reproducido de manera alarmante creando caos. Son tanquecitos de guerra. Oye, ahora, ¿cómo salió? Bueno, ahora un grupo de veterinarios está dedicado a tratar de controlarlos. Nuestro periodista Héctor Sarasti tiene el reportaje, pero antes, los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube y activen las notificaciones. Veamos. El animal me salió desperivisto y me cogió y me quebró un brazo, me sobró la pierna, todas las costillas. El atacado. Al momento en que me privé, el animal me salió del borde del caño y fue donde me atacó, fue donde me fue en el suelo. La quedaba en el hospital, porque fue muy duro uno en un hospital. El atacante. Esto es una huella de hipopótamos, ¿sí ven? Y es un juvenil, no es un adulto. ¿Por qué sabe, doctora? Por el tamaño de la pata. Porque como los hipopótamos son animales que llegan a pesar hasta tres y media toneladas, son animales profundamente agresivos y territoriales. Esta es una prueba de la alarmante realidad que enfrenta el ombligo de Colombia, el Magdalena Medio, una extensa franja de territorio que abarca zonas de Antioquia, Caldas, Cundinamarca, Tolima, Boyacá, Santander y Cesar. Las proyecciones científicas hablan, si la población de hipopótamos crece cercana a un 7%, podríamos estar hablando de entre 800 y 1.500 hipopótamos allí, o si crece arriba del 10%, podríamos estar hablando incluso de hasta 5.000 hipopótamos. El narcotraficante Pablo Escobar dejó una herencia inmanejable, los hipopótamos. Con los hipopótamos todo es difícil, desde el manejo hasta la clínica, hasta el tema pues como público, entonces ha sido un reto muy grande trabajar con ellos. Un puñado de hipopótamos que llegaron por allá en los 80 y que con el paso de los años ya suman un centenar. A Nápoles sentaron tres hembras y un macho. El hombre trajo de África y de Estados Unidos, unos animales espectacularmente bonitos. Estamos en el aeropuerto Pola Guerrera de la ciudad de Medellín. A este aeropuerto fue que llegaron las especies que importó Pablo Escobar en 1980. Aquí era propietario de dos angales. Desde aquí también fueron llevados a la hacienda Nápoles, donde los hipopótamos se han convertido en una especie invasora. Testigo directo recorrió el Magdalena Medio y llegó hasta Medellín para conocer detalles inéditos de estos peligrosos animales. Castación química, castación física quirúrgica y la otra sería la eutanasia. Para mí los hipopótamos son tanquecitos de guerra. Oye, ahora vamos a ver cómo salió. Don Luis, ¿para qué sirven esos animales? Para nada, solamente para, no sirve ni siquiera, solamente para hacer males nomás. A las autoridades pedimos que acorralen esos animales porque ya tenemos miedo, porque hay muchos que están atacando a la gente. Al prestigioso veterinario Ignacio Correa lo llamaron las autoridades para que avaluara el extraño contrabando de especies exóticas decomisadas en el aeropuerto de Medellín. Y uno de los viajes, en vez de la aterrizada de Napo, en el avión de la aterrizada, fue en Medellín. Todo lo que estamos hablando entre el 80 y el 90. Especies que regularizaron vendiéndolas al mejor postor, Pablo Escobar. Pero lógicamente mandaron otra persona a rematar. Y que permitió llevar, entre otros, a los hoy célebres hipopótamos, a esa finca de 3.000 hectáreas, ubicada en Doradal, municipio de Puerto Triunfo. Es el lago donde Pablo Escobar trajo los primeros hipopótamos. Nadie aventuró que la guerra desatada por y contra Escobar dejaría a los animales a la buena de Dios. Se arreglaron, soltaron por parte de comida y los cercos y todos se cayeron. Es que con ellos todo es impredecible. No siempre caen. Situación que, con el paso de los años, empeoró gravemente. Ahora, deambulan silvestres. Entonces está Puerto Triunfo, corregimiento de Doradal y Estación Cocorná. Puerto de Río, Puerto Nare, Barranca Bermeja, Magangue y Tamalamec. Con unos agravantes, como lo cuenta el funcionario David Echeverry. Todo con los hipopótamos es costoso, es complicado, es peligroso y es demorado. Entonces, pues digamos, no hay una solución inmediata para esta problemática. Pero, ¿cuál es la realidad reproductiva de un hipopótamo que puede alarmar? Una hembra tiene en su vida reproductiva aproximadamente 25 cachorros. Y el arpón es para que se le quede. Con algo adicional, una castración de un hipopótamo vale un ojo de la cara. ¿Cuánto cuesta? Entre 20 y 30 millones cuesta. ¿Por qué? Porque los anestésicos son altamente costosos. Y para un animal de 3 toneladas, imagínense cuánto anestésico hay que meter. Más el personal especializado que debo traer. Cirugías extremadamente complejas que los obligan a pensar en otras soluciones. Y a partir de ahí empezamos a buscar opciones más baratas, menos costosas. Y una de esas salidas ha sido la esterilización en etapa experimental, por 8 años, con un anticonceptivo animal llamado gonacon. Al respecto, hablaron varios integrantes del proyecto por parte de Estados Unidos, como Jason Brenner. Es una gran experiencia recordar cuál traumática es una sola acción para cambiar todo un país. Verdad. Trajeron tres y ahora hay 100 o más hipopótamos con el problema que están causando. Si no se controlan, existe la posibilidad de que surjan algunos problemas reales. Pero el control de la fertilidad en circunstancias como esta puede ser un componente importante. ¿De cuál podría ser esa respuesta en la que podríamos suprimir esa población y poder detener el aumento de la población? Y el experto de la Corporación del Río Negro y Río Nare, David Echeverry. Bueno, esta actividad digamos que hace parte de lo que hemos buscado como para solucionar una parte de la problemática que es el crecimiento descontrolado. Recientemente saltó una noticia en Estados Unidos que decía que los hipopótamos eran personas interesadas. Una interpretación errada que explica el abogado experto en derecho animal Luis Domingo Gómez. Es un trámite judicial, no tiene alcance distinto a poder con la mediación de un juez federal recaudar dos testimonios que son pruebas. Al final hay una realidad en la que mucho coincide. Lo que hay que hacer es que el gobierno sea serio y de una buena vez por todo saque a los hipopótamos del ecosistema. ¿Por qué? El panorama no pinta bien. Los hipopótamos de Pablo Escobar Gaviria. Pero bueno, después de ver este reportaje, ¿usted qué opina? ¿Qué debemos hacer con ellos? Hágalo a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, arroba Testigo Directo. Y bueno, si usted quiere conocer más de nuestras historias, visítenos en testigodirecto.com y suscríbase a nuestro canal de YouTube dando clic a este botón. Porque en Testigo Directo las historias son diferentes.